Muy buenas tardes a los amigos que siguen estas charlas en línea de la Universidad de la Comunicación. Hoy inauguramos un nuevo ciclo rumbo a una revisa que estamos construyendo nueva, Universidad de Cine. Vamos a hacer charlas con diferentes cineastas para ir abordando todas las aristas de este gran ámbito que es el audiovisual y sobre todo este arte que tanto queremos, que es el arte cinematográfico. Y bueno, esta tarde tenemos un invitado de lujo muy querido, el director Ernesto Contreras, porteño, nacido en el puerto de Veracruz, que es graduado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, ya hablaremos de eso, porque pertenece a una generación que han colaborado mucho entre ellos, haciendo bastantes películas interesantes. Después de una muy buena trayectoria como cortometrajista, en 2007 nos entregó su primer largometraje de ficción, Parpaus Azules, que estuvo nominado en Canes a la Cámara de Oro, a la mejor opción a prima, y estuvo en la Semana Internacional de la Crítica, bueno, además de los festivales mexicanos, mejor película iberoamericana de Guadalajara, Ariel a mejor ópera prima, y el premio especial del jurado del Festival Sundance en 2008. En 2010 hace este documental sobre Café Tacuba, que se llama Seguir Siendo Café Tacuba, a bordo de los 20 años de la banda de rock, que ahora ya tiene 30 años en activo, bueno, 31, y lo único que estén es una película también que causó bastante muy buena impresión, ¿no?, Las Oscuras Primaveras, ganador del gran premio del jurado, y la actuación en el Festival de Cine de Miami, y con tres premios Ariel. En el 2016, es otro cortometraje, El Erotismo, protagonizado por Irene Jacob, la gran actriz francesa, y en 2017 también otro gran título que estrenó, Sueño en otro idioma, en 2017, que ganó el premio del público en el Festival Sundance, seis premios Ariel, y, entre ellos, el Ariel de Oro a Mejor Película. Durante ese periodo, fue presidente también de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, entre 2017 y 2019, muy activo, muy proactivo, en esta asociación de cineastas, ¿no?, de larga trayectoria, que ya hablaremos también de eso. Y, bueno, ha dirigido series y documentales para National Geographic, para Discovery Channel, para HBO, dirigido series como El Chapo y Falco, ¿no?, Chapo para Netflix, Falco para Amazon, que estuvo nominada Falco a los Emmy Awards 2019 como programa Primetime. Y la semana pasada, estrenó su quinto largometraje de Cosas Imposibles, del cual también vamos a hablar ahora. Pero antes, le doy la bienvenida al querido Ernesto. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Sergio Rol. Qué gusto coincidir contigo nuevamente. Y, nada, pues aquí puesto para platicar de Cosas Imposibles en todo lo que gustes. Sí, además, ya esta película, pues ya estaba, ¿no?, pero pues justo por este asunto de la pandemia, ¿no?, de la crisis del COVID, etc., pues le pegó mucho a la industria, ¿no? Entonces ya hablaremos de eso y lo complicado que es estrenar en estos tiempos, pero que por fin se pudo estrenar, ¿no? Sí, sí, bueno, pues muy contento. La verdad es que, a pesar de los pesares, finalmente llegó a las pantallas para compartir el trabajo con el público. La respuesta ha sido buenísima, digamos, en las circunstancias en las que estamos, en el semáforo como está, con el avance de la vacunación y con todos un poco a poco ahí como volviendo a salir, con todas las precauciones y los protocolos, pero la verdad muy contento con la recepción de la película, las reacciones, lo que la gente me dice, lo que se ha publicado. Entonces, pues nada, contento, emocionado y esperando que este fin de semana, pues bueno, más gente vaya a verla. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal. Primero platícame, ¿no? Esta película es un guión no de tu hermano, sino de Nora Velázquez, ¿no? No. Digo, perdón, de Nora Velázquez. De Fanny Soto. De Fanny Soto, perdón, sí. De Fanny Soto, sí. Estaba pensando en otra cosa. Estaba adelantando a los actores. ¿Cómo fue que llegaste a este guión y qué fue lo que te atrajo de la historia? Pues fíjate que... Sí, precisamente cuando estaba como presidente de la academia, por ahí de noviembre de 2018, bueno, como sabes, me invitaban a un montón de eventos cinematográficos, ¿no? Que tenían que ver con el quehacer nacional. Y uno de esos fue la premiación del concurso Matilde Landeta para guionistas adaptadoras. Y nada, cuando el jurado, conformado por Buzzi Cortés, por Ana Cruz, decían por qué habían elegido tales guiones para los primeros lugares, me gustó mucho lo que dijeron sobre el primer lugar, que era el de Fanny Soto. Y bueno, posteriormente con eso a Fanny. Y nada, cuando leí el guión, me encantó como... Bueno, al final tenía que ver con los temas que siempre me han interesado, ¿no? Y sobre todo que planteaba una forma muy original de hablar de, pues sí, la soledad, pero también como esta posibilidad de encuentros y de amistades impensables. Y nada, me encantó. Y la verdad es que desde que terminé de leer guiones, en esa primera pasada, fue como decir, esta es la película que quiero hacer en este momento. Y así fue como inició todo este viaje, que ha sido padrísimo. Y que es realmente, digamos, este... Digo, son temas que te gustan mucho, ¿no? Esto de las parejas, la soledad, cómo se acercan o cómo no se pueden acercar las personas, ¿no? Pero, digamos que, además, para esta película, pues, ¿qué significa que sea un tema de diferencia de edades, ¿no? En el guión. Sí, bueno, pues, como bien dices, a mí lo que me ha interesado mucho es como explorar lo que son las relaciones humanas. Creo que, comenzando por esta soledad apabullante de párpados azules y sus personajes, grises, solitarios, aplastados, con ganas de... Y aunque ganes un premio de viaje, ¿no? No puedes como tan... Exacto. Ni disfrutar eso, ¿no? Total, total. Y, bueno, era una apuesta que tenía que ver con esta anticomedia romántica, ¿no? Como de todos los elementos de una comedia romántica, pero acá, en este caso, pues, no funcionaban. Y después con las escuelas primaveras, bueno, pues, tiene que ver más con el sexo y como el conflicto entre instintos, moral, nuestra animalidad y demás. Entonces, era como otro ángulo, la maternidad incómoda, el matrimonio aburrido, interpretado por Chama Yastig y Cecilia Suárez. Después, bueno, con Sueño en tu idioma, pues, tiene que ver con esta búsqueda de identidad, con historias del pasado, con historias pendientes. Con rencillas, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Y, de pronto, bueno, pues, llega este guión, no surge ahí tan circunstancialmente y me habla de esta diferencia de generaciones que me pareció muy interesante. Finalmente, hay un par de solitarios que están ahí, cada quien, en sus propios purgatorios, buscándose y tratando ahí de resolver su existencia y que un pequeño acto de bondad, pues, les cambia por completo la perspectiva, ¿no? Entonces, pues, sí, hay vasos comunicantes y finalmente es lo que me interesa. No quiero decir que siempre voy a hacer lo mismo, pero ahora coincidimos, ¿no? Y para preparar esta película, ¿cómo fue el asunto de ir encontrando, ¿no?, a tu elenco, ¿no? Porque, pues, como que provienen de diferentes formaciones y estilos, ¿no? Nora Velázquez, de uno, Venima, ¿no?, absolutamente de otro lado, ¿no? También tienes a Luisa Huertas y al maestro Garcini, ¿no? Exacto, exacto. ¿Cómo fuiste concibiendo, ¿no?, este elenco? Pues, más que concebirlo, fue como, bueno, un proceso, como siempre hago, ¿no?, de casting, digamos, con Isabel Cortázar y Andréa Bienti, que son los editores con los que he trabajado. Llega un momento en que abrimos esta convocatoria de actores, actrices y demás, y a mí lo que más me gusta es como sorprenderme y como de pronto descubrir esas presencias que no hubiera imaginado. En el caso de Matilde, bueno, pues, vi a, pues, muchas actrices increíbles, como de la generación y demás, varias amigas muy queridas, ¿no? Sin embargo, cuando apareció Nora, pues, me pareció como un camino muy interesante porque, pues, de entrada había como esta fragilidad que tiene su personalidad, pero a la vez esta posibilidad de fortaleza que era algo muy importante para el personaje, para Matilde, y nada, me pareció como, bueno, lo había visto, por supuesto, en televisión, lo había visto en la película del Maestro Ripstein, La caída de la amargura, entonces fue como, sí, algo me dice que es por ahí, ¿no? Y lo mismo con Benny. Y con Benny, bueno, casualmente ya había trabajado un par de veces, habíamos coincidido en algunas cosas con Benny, una de ellas fue Las Puedes Primaveras, donde hace un pequeño personaje ahí, un joven que llega a sacar copias ahí con Cecilia Suárez, y nada, me lo reencuentro por acá, obviamente, pues, ya pasó el tiempo y Benny, pues, ha ido ahí, convirtió en un actor increíble, ¿no? A pesar de su juventud. Juventud, sí. Al corazón. Y nada, me pareció que ahí había una ecuación increíble para lo que la película necesitaba y, bueno, los convoqué, los presenté, platicamos y demás y, pues, para mí estaba ahí la energía que necesitaba para la película, entonces, pues, nada, fue muy bonito como encontrarlos y después de eso, bueno, pues, sí, obviamente invité a Luisa Huertas, que, bueno, pues, es una amiga muy querida con la que había trabajado antes y que me pareció perfecta para el personaje. De pronto se me ocurrió el maestro Garcini que hace 30 años que no actuaba, entonces, pues, ahí... Sí, es que está padrísimo eso, ¿no? Sí, no quería, no quería. Estaba ahí como, ay, no sé, no sé, no sé, porque, pues, ha estado dirigiendo más que nada y, nada, platicamos y le hicimos un segmento de puerco y aceptó y está increíble. La verdad es que fue un encuentro ahí padrísimo, creativo, ¿no? Y como Salvador es un maestrazo, pero es un tipo generosísimo, profesional, solidario, ¿no? Entonces fue muy padre trabajar con él y tenerlo en la película. No, que además es gente con larga trayectoria. Todo lo ven y, ¿no? Me estaba acordando de la película de Carlos Carrera, ¿no? Esta desde la infancia. Totalmente, sí, sí, sí. Sí, que la hizo, pues, del niño, básicamente, aunque ganó el Ariel hace... Pero, no, Benny, es un actor azazo y, pues, nada, estoy seguro que seguirá en su crecimiento y lo seguiremos dando trabajos increíbles, ¿no? El, este... También el asunto de, este... de cómo se van generando equipos, ¿no? César Gutiérrez, ¿no? Este, gran fotógrafo, mi fotógrafo, este... Es el fotógrafo de la película, ¿no? Este, que ha tenido excelentes trabajos, ¿no? Este, y cada vez filma más, ¿no? Sí, bueno, César es un talentazo. Regresado del Cuec también. También del Cuec. Sí, Cuecadísimo. Bueno, ahora en Nike, ¿no? Bueno, nos conocíamos y habíamos hecho un par de series. Estuvimos en la... Se estuvo conmigo en la tercera temporada del Chapo, en un... Ah. En uno de los bloques y luego hicimos Falco completo, la serie que hicimos para Amazon. ¿Qué es eso? Y luego, pues, nada, se me ocurrió que, que, pues, podía estar muy bien para esta película. Y, bueno, pues, yo creo que es un trabajo espléndido, ¿no? Y que, además, con toda esa experiencia, como bien dices, de la tiricia, la negrada, la espiral, el work, la película. Pues, imagínate qué lujo tener al buen César en esta película. Y creo que el trabajo es fantástico y que la... Toda la propuesta visual, fotográfica es espléndida y que tiene que ver con, pues, con lo que la película necesitaba, ¿no? Entonces, bueno, además es un gran amigo. Entonces, pues, la pasamos re bien. Sí, que, bueno, ya hablamos de este equipo que se crece en el Cuec, porque tú eres un ejemplo muy emblemático, ¿no? De lo poderoso que puede ser que la gente de la escuela, que generaciones arriba o abajo, pero que se junten para trabajar, ¿no? Pero sí, pues, César ha trabajado con dos cuequeros, ¿no? Jorge Pérez Solano y con Pepe Vallen, ¿no? Entonces, por ahí, pues, va una línea de continuidad, ¿no? Y de que se conocen. Sí, sí, bueno, con, como dices, con Jorge Pérez. Bueno, está haciendo algunos documentales padrísimos con, ¿cómo se llama este compañero? ¿El de los... ¿El de los californios? Exactamente, el de los otros californios. Sí, sí, sí. César Talamantes. Alamantes, sí, sí, sí. Exacto. Entonces, este, no, César es un súper fotógrafo y creo que, nada, que fue el fotógrafo y extraña Tona, porque, bueno, con Tona Tui había hecho todas las películas anteriores. Todas las demás, sí, 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 sí. Pero su agenda estaba muy complicada, entonces, pues, no, no pudimos coincidir esta vez. Pero, bueno, también está bien, de pronto, otras, otras, este, estructuras, otros esquemas. Y, nada, muy contento como de, pues, ir teniendo estas alianzas, ¿no? Y estos cómplices para hacer las películas. Tú, es decir, este cambio, ¿no?, de que no está Carlos, ¿no?, etcétera, tiene que ver también con que, ¿qué es la industria audiovisual, ¿no?, porque, además de que se producen muchas películas, o se producían, no sé, pero tenemos, este, mucha producción de las nuevas plataformas y de nuevas productoras, ¿no?, este, Amazon, Netflix, este, ya va a estar después a que, o, este, en fin, ¿no?, hay, 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 hay varias, este, nuevas casas productoras gigantes que están produciendo mucho, ¿no?, que se ha multiplicado el trabajo, ¿no?, pues, tú eres un ejemplo, ¿no?, haciendo series al mismo tiempo combinando con las películas. Sí, bueno, yo creo que es un momento muy interesante, este, se está produciendo. Y, además, totalmente renovado, ¿no? Pues, es una revolución, eh, creo que hay un poco de todo, ¿no?, hay cosas muy interesantes, otras que no están nada interesantes, pero está bueno que, pues, nada, me acuerdo cuando, cuando entré a la escuela, ¿no?, por ahí del 95, que se producían siete películas al año y que, pues, básicamente la, la opción de la televisión era, o, o te ibas a Televisa, este, porque hasta acá, pues, hace muy poquito, o, no, en aquel tiempo era, y medición, creo, o Canal 3, o bueno, no sé cuál, y, o televisión educativa, y, bueno, ahora en realidad, pues, hay muchas opciones y, afortunadamente, como que el medio audiovisual está, pues, eso, como en, como en crecimiento, ¿no?, y, y, cocos, te digo, algunos muy interesantes, algunos que me gustan mucho, otros que no gustan nada, pero, bueno, está padre que, que los compañeros tengan mucho trabajo. No, y, además, tiene que ver con, con un asunto de, quizá, la propia tecnología digital y los propios medios, la, la, la manera de, 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 este, digamos, de distribuirse, este, el, el, el contenido y el material, pues, ya son muy diferentes, ¿no? Digo, quizá en el cine mexicano todavía no pasa, pero las medios ya están haciendo casi puro estreno gigante, ya es satélite, ¿no? Entonces, eso simplifica mucho las cosas, pero también se parece mucho a la manera en que nos conectamos a las plataformas y a la, a la red, ¿no? Este, ya, 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 ya como que, 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 que las bases, ¿no?, las plataformas, este, de, digital, pues, están permitiendo este fenómeno que estamos acudiendo hoy, ¿no? Totalmente, yo creo que es impresionante como el cambio de hábitos que hubo en los últimos años, ocho, nueve años, desde que, de pronto, empezamos a escuchar una cosa ahí que se llamaba Netflix, y, pues, que quién sabe qué era, y que, por internet, y, uy, no, 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 eso no va a funcionar, y mira, ¿no? Entonces, pues, nada, ha sido un crecimiento exponencial y, 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 y el hábito de todo el mundo, o sea, al final, pues, ha sido un replanteamiento de, de hábitos, de lo que pasa con la televisión abierta, de que prácticamente, pues, mucha gente ha dejado de verla, yo no veo televisión, ¿no?, por ejemplo, por decirlo. Entonces, eh. Es que televisión ya son pantallas inteligentes, ¿no? Este, además, y se conectan a internet, ya no se conectan al cable, ¿no? Y hay una cantidad de oferta impresionante, ¿no? Entonces, ahí también está Movie, y está Filmilatino, y están otras, ¿no? Entonces, opciones hay, ¿no? Opciones hay, y creo que, pues, nada, está interesante. Y, por lo mismo, yo creo que también tenemos el compromiso, pues, de crear y generar mejores contenidos y, y cosas que estén a la vanguardia, que estén al nivel, que, que sean parte de esta competencia audiovisual, ¿no? Entonces, también a mí me parece, como director, me parece como un reto muy interesante. Y, además, no, este, te da como una plurifuncionalidad, ¿no? Es decir, no es lo mismo hacer una película tan personal como Párpados Azules, o como, o como esta, ¿no?, de Cosas Imposibles, que hacer Falco o hacer, este, El Chapo, ¿no? Son particularidades, ¿no? Este, digo, sigue siendo todo el director, pero es diferente el modelo, ¿no? Totalmente. No, 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 digamos, en experiencia, por lo menos, la, la, o sea, dirigir, hacer, o estar como showrunner de una, de una serie de televisión, significa entrar en un esquema, aceptar, ¿no?, y asumir que entras en un esquema completamente diferente, con estudios, con ejecutivos, con miles de opiniones, sabiendo que tienes un monstruo, ¿no?, de producción, de aparto de producción, que vas a crear un material que va a pasar por muchísimas manos antes de llegar a lo que el público va a ver, y entonces hay que tener esa conciencia y como decir, ok, esto es un género específico, por ejemplo, Falco, ¿no?, detectives, este, muertes misteriosas, este, ¿no?, y decir, ok, ¿cómo funciona? Y a mí, para mí ha sido como, ok, ponerme a estudiar todas las series o todas las películas del género y decir, ok, así funciona, y qué interesante y qué divertido, hagamos lo mejor, o intentemos hacerlo mejor, ¿no?, entonces, muy padre, y ahora hay otra que hice el año pasado que se llama Asesino en el Olvido, que con Damien Alcázar y con Pablona Gaitán, Luis Alberti, Armando Hernández, muchos queridos amigos más, actores y actrices, que se estrenan a H2O Max próximamente, y luego hice otra cosa para Netflix que se estrena a principios del próximo año, entonces, pues nada, ha sido como compaginar, ¿no?, mis proyectos personales que se han hecho en una de las películas con las series que, bueno, es este nuevo panorama para, de trabajo y de contenido y demás. De tu época de producir bastantes cortometrajes de muy buena calidad, como Ondas Herzianas, que es el que me acuerdo ahora, sí, este, a esta rapidez con la que se está produciendo hoy, digo, obviamente, pues ya tienes toda la experiencia y todo el callo para estar en el set, ¿no?, pero, ¿cómo ha cambiado el ritmo de trabajo? No, totalmente, o sea, de hecho, siempre pienso que, por ejemplo, una serie, no sé, a lo mejor haces 10 capítulos en 14, 15 semanas, ¿no?, y grabando a una velocidad tremenda, o sea, es un maratón ahí interminable, filmando de lunes a sábado, tiempo completo, probablemente en dos unidades, entonces es grabar, 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 filmar, 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 cuando en una película como Sueño de otro idioma, pues la hice en seis semanas en la selva, para, o cinco semanas y media en la selva, para 100 minutos, ¿no?, o Cosas Imposibles, también la hicimos en cinco semanas y media, este, la película dura 90 minutos, entonces, bueno, pues sí, obviamente hay una enorme diferencia en cuanto al ritmo, pero también creo que es algo interesante de las series, o sea, por lo menos para mí como director, el hecho de tantas horas set, digamos, de resolver tantas cosas, de preparar tanto para tantas semanas de filmación, de decir, bueno, este, tengo persecución, muertas, disparos, asesinatos, suicidio, no sé qué, este, el drama, ¿verdad?, y, ok, eso, ¿cómo se hace? Y mucha acción, ¿no?, mucha acción, mucha acción, sí, me ha tocado mucha acción, que, bueno, pues está padrísimo, ¿no?, tener los juguetes ahí, los coches que chocan, las explosiones, todo lo que se te ocurra, en el Chapo, bueno, imagínate, estuve un año, tres temporadas en Colombia, entonces, pues nada, pues obviamente, pues es, son horas vuelo, ¿no?, y como, pues un músculo ahí que, aunque no tiene que ver con las películas, o por lo menos con las mías, este, pues evidentemente, pues nada, pues te da un montón de, de experiencia y de tablas y demás, ¿no? Porque, además me pongo a pensar, ¿no?, este, si entraste al cueco en tu generación, al momento actual, se ha modificado todo, pero al mismo tiempo, ustedes han crecido como generación, quisiera que nos platicaras un poco, como, como fueron formando equipos, ¿no?, pues tú, antes también hacías mucha edición, ¿no? Sí, me encanta, me encanta. Con Travioto y con otra gente de la generación, ¿cómo ha sido esto, no?, por ejemplo, el trabajo de, 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 este, del documental, ¿no?, de Café Tacuba, este, seguir siendo, o otros trabajos, que tú has ayudado a otras películas, a que se hacen, y que ahora ya estás totalmente concentrado como, como director, ¿no? Pues es que ya tengo tiempo para, ya tengo tiempo para, ya tengo tiempo para estar hasta cañón, pero sí, o sea, la verdad es que, bueno, me encanta editar, lo que pasó ahí es que, bueno, edité mucho, bueno, mis cortos, obviamente, y después, digamos, me encantó la experiencia, todo me tocó la moviola, ¿no?, que era esta, esta máquina ahí de coser, ¿no?, este, de sonido y, esta imagen y demás, que era increíble, me pasaba horas y horas ahí editando. Que estaba en la, en, 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 en las dos puertitas de la escalera, antes del frontón, ¿no? Sí, pues, estaban los, ¿cómo le decían los palomares? Yo me acuerdo mucho que tenían en gis, ahí le iban marcando en la puerta negra. Exacto. En gis blanco, las que hacían de las ediciones, ¿no?, con la moviola. Exactamente, eso era padrísimo, porque, pues, eran días y noches ahí de estar, cada quien en su cuartito editando, y, a ver, ven a ver el corte y demás, y, pues, nada, pasaron a convivencia padrísima, universitaria, pues, de estudiantes, y luego, bueno, ya cuando hice Parpados Azules, no sabía bien cómo, cómo resolver el asunto de la edición, se desarrolló, o invitar a alguien y demás, también invitando a, también invitando a, a Carabiotto, o sea, editamos Parpados Azules, esa película la hicimos entre 5 milímetros, entonces, fue increíble, después hicimos, lo ayudé a producir, su ópera prima documental, que se llama, Los últimos años de la península, y, el gran documental también, ¿no?, de los boxeadores, ajá, esa también fue en 35, y la editamos juntos, después, eh, nos inventaron, bueno, él hizo Mexican Gangster, y ahí hice segunda unidad, de, de, de la película, eh, y después hicimos, seguir siendo Café Tacuba, este, que, pues, largo viaje, ¿no?, tres años ahí con, con la banda, esa la editamos juntos, primero estuvieron Gabriel Mariño y Pedro Jiménez editando una parte, y después, eh, Craveto y yo, después de eso, como que, bueno, todo cambió, digamos, pues, por trabajo, por compromisos y demás, vinieron las Oscuras Primaveras, y entonces, se me ocurrió, ya Craveto estaba ocupado, entonces, se me ocurrió invitar a Valentina Leduc, entonces, Vale editó las Oscuras Primaveras, fue un proceso distinto, porque fue mucho más, ella, y yo acompañando de alguna forma, para ella, ya, no, yo editando directamente, sí, sí, y después, vino Soñar Otro Idioma, que invité a, a un gran amigo, y fantástico editor, que se llama Jorge Macaya, y con Macaya, pues, ya, es diferente la cosa, porque él edita solo, y con Macaya, que editó Cosas Imposibles también, su, su, su propuesta es, muy bien, tú terminas de filmar, me entregas el material, yo edito, no vas a ver nada, hasta que tenga un primer corte, y me vas a esperar, ¿no? Y, y te vas a aguantar, y entonces, así fue, en Soñar Otro Idioma, pues, dije, ah, bueno, ahora va, ¿no? Pasaron como tres meses, y yo sufría por los rincones, porque no sabía qué estaba pasando con la película, no había visto un solo cuadro, hasta que tenía, no, horrible, bueno, horrible, porque sufrí mucho. Para ti, que tú eres, este, que le sabes al asunto de la edición, imagínate. Sí. Había sido el trato, dije, ahora le va, este, hasta que un día me llama, me dice, el viernes, y pues nada, el viernes llegué a su casa, y así play, y pues vi una película a tres horas, ¿no? Que, que era pues todo lo que había filmado, entonces fue muy, muy, muy fuerte, muy impresionante, este, me, me conmovió por completo, lloraba y lloraba viendo la película ahí, completa, después cambió todo porque quedó de hora y media. Sí, sí, sí. Este, ese primer impacto fue muy lindo, y pasó lo mismo con Cosas Imposibles, igual, este, editó, y ya que tenía un primer corte, me invitó, y pues nada, es un, es un talentazo, mi querido Macaya, y nada, ahora es una pieza fundamental de mi, de mi equipo de trabajo. Que además, pues se van conociendo, ¿no? Y van sabiendo, o sea, van entendiendo los editores, qué, qué es lo que pretende el director, ¿no? Sí, sí, bueno, se va estableciendo un lenguaje, ¿no? Y, yo, digamos, creo que antes era como muy celoso el material, o sea, pero eso lo hicimos, es que este cuadro, ¿por qué yo? Porque pensé, ahora no, ahora como es como de, ahí está el material, yo sé que él va a ser, por ejemplo, te puedo decir que en Cosas Imposibles, un ejemplo nada más, ¿no? Pero, pero digamos, toda la, esta secuencia del inicio del cantante y demás, pues prácticamente se alimentó Jorge, o sea, yo fui medio de la forma, pasaba en otro momento de la historia, un poco más allá, y entonces él propuso como cambiar la estructura, no sé qué, no sé qué, y como hacer este opening, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue claro, pues obvio, Maquia tiene este ojo y ese talento para, para hacer ese tipo de propuestas, y pues nada, por eso confío totalmente en él. Pero también son cosas, por lo que yo escucho, que te va dando la madurez, ¿no? Puede ser, sí, obvio. No, lo que, o sea, yo siento que, o sea, imagínate en los noventas, si en los dos miles, pues había poquititas películas, 11 películas al año, ¿no? Imagínate la gente de la generación, de los noventa, que de repente les caía un apoyo de Imcine, que tenían 20 años buscando hacer una película, ¿no? Y en cambio, estás filmando continuamente, ¿no? Este, o sea, sí yo encuentro que, que, que la gran ventaja de la digitalización es, ¿no? Que, que te permite concentrarte en lo importante, ¿no? Que lo importante para ti es dirigir, y estás dirigiendo muchísimo, ¿no? Sí. Y puedes dejar ir otras cosas, ¿no? Sí, digo, creo que depende de cada quien, ¿no? Del estilo de carácter de trabajo y demás, para mí es importantísima la colaboración y como la aportación de todos los miembros del equipo, y o sea, así como César, por ejemplo, en esta película, fue increíble su aportación, y como siempre es un diálogo super creativo, y como decir, pienso esto, pero esto, pero aquello, pero van a ser anórticos, pero vamos a saltar filtro, pero vamos a no sé qué. No hay la iluminación, ¿no? Siempre es así impecable, ¿no? Exacto, entonces, creo que, o sea, a mí me gusta como esa comunicación, ese intercambio de puntos de vista y demás, ¿no? Claro, soy el director y tengo la última palabra, pero no, pero es muy padre, la verdad es que es riquísimo, ¿no? Como ese diálogo y como sumar y como construir, y todo en función del cuento que queremos contar, entonces, muy, muy chido, igual los músicos, o igual el diseñador de audio, o el supervisión musical, o la señorita colorista, o sea, no sé, como que se trata ahí de sumar, ¿no? Y que yo no tengo la, o sea, nunca he asumido que tengo como la última palabra, o sea, la sí, la verdad total, no, no, no para nada. Y sin embargo, es que también está cambiando la manera de concebir al director de cine, ¿no? Yo siempre hablaba de que los directores de orquesta, los directores de cine, de la primera mitad del siglo XX, pues eran dictadores implacables, ¿no? Así, burros, de todos modos un director tiene que mantener su opinión y su dirección, si no, no eres director, pero, pero sí se ha movido mucho, ¿no? El asunto de la creatividad. Yo creo que de todo, mi querido Sergio Raúl, creo que de todo, yo creo que, sí, quizá hubo una época más de tiranos, pero ya eso ya queda atrás, de pronto por ahí hay algunos, algún tirano, tirana, que nos enteramos todos que, ¿no? Claro, sí. Un poco, pero, no, yo creo que se vale y, pero bueno, a mí me gusta como la armonía, me gusta como, siempre he dicho que el set, pues es un templo, ¿no? Sí. Sagrado, entonces ahí tenemos que ser profesionales, tenemos que estar completamente concentrados y, y no se vale ni la flojera, ni la plantilla. ¿Cómo? Aparte de mis reglas. ¿Y cuáles son tus reglas con los actores? Porque, digo, siempre trabajas con muy buenos elencos, ¿no? Este, elenco es inmejorable, ¿no? Pero Cecilia Suárez, Jaspi, Irene, ¿no? Este, tiene otro idioma que es gigantesco, ¿no? A diferencia de esta película, ¿no? Este, casi, casi, no es coral porque hay protagonistas, pero sí, manejas tiempos, manejas, casi, situaciones, ¿no? ¿Cómo trabajaste en esta película con, con, con tus actores? Pues, fíjate que siempre hago un poco lo mismo, me parece que, digan, cuando lo hizo, digamos, este, creo que, bueno, mi maestro de dirección de actores en el juez, que fue el maestro Raúl Sermeño, a descanse. Sí, sí, sí. Bueno, y Miguel Ejel Rivera, por supuesto, y, y como que me gustó mucho lo que desde ahí, entendí, ¿no? De este proceso con, con los actores, ¿no? Y entonces, siempre, siempre hay ajustes y demás y cambios, pero, algo que siempre hago es, ok, muy bien, quisiera que sea ese personaje, pero, te voy a contar, las reglas del juego son, estas, estas y estas, y el guion lo que dice es, esto y esto y esto, y tenemos que llegar hasta acá. Si estamos dispuestos todos, a llegar hasta allá, entonces, vamos juntos de la mano. Si no estamos dispuestos a llegar hasta allá, entonces, mejor no jugamos, ¿no? Claro. parece que, si todo está súper claro y súper hablado y demás, entonces, no hay de que a Chuchita la bolsearon y, nada, nada, quedamos en esto, el guion dice esto y lo vamos a hacer así, y es padrísimo, porque entonces, los actores y las actrices saben de entrada, cuál es la exigencia del proyecto, ¿no? Y lo que vamos a buscar y a lo que nos vamos a alentar y demás, entonces, nada, me encanta porque yo siempre digo que, para mí las principales virtudes del actor, de la actriz es el valor, ¿no? Y la generosidad. Y eso tiene que ver con disciplina, tiene que ver con rigor, tiene que ver con solidaridad, en el set, con los compañeros, con el otro actor, con el director, por supuesto, ¿no? Y entonces, nada, pues vamos a ámbitos desconocidos para todos, ¿no? Y nos aventamos un clavado y, pues, pues, nada, me gusta mucho ese proceso porque luego ellos se sorprenden, ¿no? De descubrirse en la pantalla y conocerse así, ¿no? Como me pasó ahora con Nora, por ejemplo, que estaba súper emocionada cuando vio la película por primera vez. Benny también, o sea, Benny también me decía, ah, ya entendí, ¿por qué me decías esto y aquello? ¿Por qué me pedías que no sé qué tal? Pues sí. Claro, claro. Es que tú tienes la visión de lo que va a pasar al final, ¿no? ¿Cómo va a quedar la película más o menos? Y ellos, pues, tienen otro proceso, ¿no? Entonces hay que compaginar, ¿no? Totalmente, totalmente. En el asunto de la formación, ¿no? Este, de, bueno, de la planeación de la película, ¿no? Sigues trabajando con Erika Ávila Dueña, sigues trabajando con Luis Alvores, ¿no? Pero ahora también te dirige, ¿no? La Mónica Rosano. Este, ¿cómo fue? ¿Cambió algo? Este, ¿se amplió? ¿Cómo fue el trabajo esta vez? Sí, pues, el encuentro con Mónica, con Emon. Además, se conocen de hace mucho, ¿no? Sí, pero digamos ya como, como, ahora sí que como socios, pues, a partir de las primeras, y, pues, ha sido un encuentro creativo muy lindo, de mucho respeto, de total libertad creativa, que es a mí lo que más le interesa, por supuesto, y entonces, pues, nada, hay como, total comunicación, total confianza, y ha funcionado increíble, pues, ya vamos tres películas juntos, vamos por la que sigue, entonces, Oscuras, Sonia en tu idioma, Cosas Imposibles, y nada, ha sido muy bonito, y como aprender mucho, ¿no? Obviamente de Mónica, que, pues, es una mujer brillante, con toda la experiencia, este, de Emon, que también ha hecho todo, ¿no? Emon, sí, tiene todo tipo de películas, y bueno, pues, Erika y Luis, que también han trabajado un montón, entonces, pues, es un equipo de trabajo, y nada, ha funcionado increíble, y estoy muy contento, con esta estructura. Esto te habla de que sea, profesionalizado, en todos los renglones, la producción mexicana, cada vez más, o, o, porque siempre ha habido, un buen nivel de producción, siempre ha habido, muy buenos técnicos, muy buena, post, ¿no? Este, músicos, pero ahora, como que yo siento, que está todo más, este, no sé, compactado, quítese la palabra. Bueno, sí, en términos de, el nivel, ¿no? De calidad, y lo profesional, por supuesto, yo creo que, que estamos a un nivel, de cualquier parte del mundo, ¿no? Y espléndido, pues, si no es que hasta mejor, pues, creo que también, lo veo simplemente, por ejemplo, con la postproducción, ¿no? Este, hace unos años, pues, había una opción, o, tenías que ir a Los Ángeles, o, o no la hacías, ¿no? Ahora hay muchas opciones, eh, ahora también, lo que has hecho es que, pues, mucho se resuelve virtualmente, ¿verdad? La serie que acabo de terminar, este, los editores estaban en Madrid, cinco editores en Madrid, nunca nos conocemos en persona, no nos conocemos en persona, trabajamos increíble, ¿no? Y, y, nada, pues, ahí están ya los episodios y todo, y, y, y fue una comunicación virtual total, ¿no? Y eso te habla como también de globalización, y te habla como de las posibilidades que te da la tecnología, y que, pues, hay que estar ahí, o sea, al final, este, no es de que, no, es que yo me quiero sentar ahí con el, no, todo es, todo es así, ajá, y funciona, y también se hace así la corrección de color, y también se graba la música así, hay quien graba con la orquesta de Braga, ¿no? Desde aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, nada, creo que justamente ahora, pues, las posibilidades son infinitas, y hay que más bien aprender a usar esas herramientas. ¿Qué tanto para estos procesos se adelantó todo? El otro día charlábamos con gente de Huevo Cartoon, ¿no? Con productores, y nos decían, es que, somos más productivos ahora en la pandemia, porque cada quien trabaja en su casa, no nos metemos ni al tráfico, pues, tenemos juntas por Zoom, y hemos elevado la productividad de la compañía, entonces, no creo que, aunque se acabe la pandemia, regresemos a rentar, y a trabajar todos juntos como lo hacíamos. ¿Qué tanto esto se multiplicó justo con el confinamiento? Para ti. Yo creo que, bueno, hice dos series durante la pandemia, bueno, durante el confinamiento y demás, ¿no? Entonces, la primera ya había comenzado, paramos, luego regresamos ya con todas las medidas y demás, y hubo que adaptarse, tal cual, y luego la que terminé ahora hace poco, igual, pues, ya estaba todo, todo el protocolo y demás, a todo lo que da, entonces, pues, sí, complicado al principio, como de, careta, mascarilla, temperatura, distancia, tal, 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 yo acostumbro siempre a estar muy cerca de mis actores, y como un diálogo, pues, eso, muy íntimo, muy de confianza y demás, entonces, ahora, pues, todo era como casi gritado, porque, pues, hay que estar enmascarillado, ¿no? Pero, creo que toda, vamos, hemos asumido todos que, que así tenemos que funcionar y que no podemos detenernos, no me lo imagino todavía en una película, o sea, como que no me tocaba en la película, espero que para cuando regrese al set, ya esté un poco más controlada la cosa y más tranquilos todos y demás, pero, bueno, en cuanto a la virtualidad, o sea, qué tanto tiene que ser presencial y qué tanto no, creo que definitivamente, pues, no me imagino un scouting de cosas imposibles sin haber ido, está calco, y haber visto fotos, haber visto todo el video, por ejemplo, ese sí, o sea, hay que ir, y hay que ver y vibrar, y oler y saber y sentir y demás, o un trabajo de mesa tan intenso como el que tuve con Nora y con Benny antes de filmar, por ejemplo, pues, no me lo imagino por eso tampoco, o sea, no digo que no, pues, pero, ojalá y, y haya la forma de regresar a un proceso, pues, muy personal, porque, que yo creo que tiene mucho que ver con su trabajo, es que el cine es una cosa muy bien, aunque al final la película es algo tan etéreo como algo que se proyecta, pero sí es algo muy físico, pero sí es algo muy físico, yo siempre he dicho que, que, o sea, las bombas rojas y de los premios, es una cosa, ¿no? Pero, el llenarse de tierra las manos en la filmación es otra, ¿no? Obvio, y no dormir, y no comer, y no estresarte, el estrés, sí. No, es muy fuerte, es súper fuerte, y es tan fuerte, que por eso justo creo que después de que haces una película, se crean lazos tan intensos, pues, ¿no? Con, con, con todos los que estamos ahí, o sea, yo me encuentro a Irene Azuela y, y nos da tanto gusto y tanta emoción como el día que terminamos las cosas primaveras, pues, ya pasaron no sé cuántos años, o con Cecilia, ¿no? O con Chema, o con Lola, ¿no? Entonces, o con los, el fotógrafo, vamos, son, es muy fuerte, entonces, cuando se dice, ay, es que somos una familia y no sé qué, o sea, qué, qué cursi, pero no, es cierto, se quedan ahí unos lazos, me parece, pues, para siempre, ¿no? Claro, porque, porque además, este, se vuelven como una comunidad, yo, yo pienso que a veces es como un circo ambulante, ¿no? Como algo así, sino que están todos juntos, al mismo ruedo, al mismo lugar, ¿no? Para dar todo de sí. Necios, este, que ponemos en la calle, o vivimos en campers, o este, ¿no? Este, y, 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 pero bueno, pues, ¿qué te digo? Pues, de eso va, y a todos los que estamos ahí nos, nos encanta y nos gustamos muchísimo, y te puedo decir que es prácticamente adictivo, ¿no? Este, y una vez que lo pruebas, pues, ya, ya te amonaste porque ahí vas a seguir. Y, y además, sí, es adictivo, pero es una forma de vida, ¿no? Eso sí es, eso sí es fundamental, ¿no? Si no nos quedas ahí. No, y afortunadamente creo que ahora hay más opciones, o sea, como que antes era, no sé, de todo, pues, y con mucho respeto lo digo, pero me parece que, o sea, ahora sí creo que es una posibilidad realmente vivir del trabajo, de nuestro trabajo, ¿no? Sí. Este, cuando hace unos años, pues, pues, no, era como de hijo, pues, no hay manera, ¿no? Entonces, pues, para mí ha sido muy importante, por eso como diversificar y probar diferentes géneros, y como, a ver qué pasa con las series, a ver qué pasa con otro tipo de películas, o sea, como, se trata de la experiencia también, ¿no? Porque, sí, o sea, a mí me hace como reflexionar un poco esto de, en qué momento estamos, ¿no? Tanto, pues, las salas no se han reactivado normalmente, ¿no? Y haya habido una caída durísima, de la asistencia, ¿no? Pues, pérdidas del 85% en un año, de marzo a marzo, son terribles, no hay empresa que lo sostenga, ni siquiera monopolios, logopolios como Cinemex, Cinépolis, que tuvieron 30 años dejado, que creyeron el 80% en ganancias y en salas, pero, pues, por el otro lado tienes a las plataformas, ¿no? Filmin, este, Latino, como decías, ¿no? Cinépolis Click, que me parece que tiene ya 6 millones de inscritos, este, Netflix, que tiene 8 millones y medio, no sé cuántos tenga Amazon, porque nunca dicen, estas plataformas las cifras reales, pero, este, pero sí estamos, este, estamos en un momento en el que yo, yo sí me quedo pensando, ¿no? Este, ¿qué es el cine, qué es el audiovisual, qué son los formatos? Porque, pues, antes la televisión se filmaba con, se hacía con unas cámaras y con unos aparatos, el cine con otros, ¿no? Este, incluso los cortometrales con otros, sí, con otras cámaras, más, más, este, bolex y eso, ¿no? Este, y ahora todo se hace más o menos con las mismas cámaras, más o menos con los mismos programas, ¿no? La corrección de color, etcétera, ¿no? Pero una cosa es una cosa, otra cosa, otra cosa. O sea, al final, creo que, vamos a lo que te decía hace rato, ¿no? Como de tiempo y como de, o sea, en forma de trabajo, ¿no? Claro, pero, pero hacia dónde va esta digitalización? Tú, 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 tú que estás en, en, en varios, este, de estos lados, ¿no? Los, ¿no? Este, ¿cómo ves esto de la, hacia dónde está llevando esta cultura de tener la misma, los mismos aparatos técnicos y las mismas soluciones técnicas para todo el audiovisual, ¿no? Pues supongo que es una democratización, sí, por un lado, por otro lado, pienso que, bueno, yo soy un convencido de que. El cine, sí. El cinematográfico es, es único, ¿no? Y que por más que tengamos la mejor pantalla en nuestra casa, por más que, más grandote y como quieras, este, sí, está padrísimo y podemos ver un montón de cosas, está increíble, pero en la experiencia, el ritual colectivo, en la oscuridad, en la pantalla grande, en la proyección, las reacciones y demás, pues nada, yo considero que siempre, siempre va a estar ahí. Quizá se reduzca, quizá se modifique, quizá cambie, se adapte, pero creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Y que a pesar de los equipos que, insisto, pueden ser más o menos los mismos ahora, pues nada, lenguaje es, es otra cosa y, o sea, por más que digamos que las series, ay, que cinematográficas, sí, sí, es la aspiración. Se pueden proyectar en una pantalla de cine, ¿no? Pero la manera de narrar es otra, ¿no? Pero mira, por ejemplo, hoy veía una foto en Instagram de mi queridísima, Natana Bernstein, a quien la admiro tanto y demás, y que ha hecho unas cosas padrísimas, ¿no? Y era una foto, y básicamente le ponía algo así como, qué bonito, qué bonito volver a filmar algo mío, que acaba de terminar una película, ¿no? Estás en la película. Sí, sí, es eso, es eso, o sea, este, y ha hecho unas series increíbles y demás, pero acaba de hacer una película que es suya, suya de ella, entonces, ahí está la diferencia. Es otra cosa, sí, claro. La entendí perfecto, o sea, vi esa, esa foto y dije, no, claro, entiendo perfecto a mi querida Natalia, porque, pues, sabemos de que estamos ahí, este, hablando. Y justo ahora que la mencionas, me acordé de Mariana Chenillo, porque, también, ahora que hablamos de su nueva película, justo me daba una cosa, que yo tenía esa sensación, ¿no? Parecería que el cine mexicano se dividía muy radicalmente en dos extremos, ¿no? La gente que es de comedia comercial, ¿no? Este, muy televisiva, muy de colores, de paleta básicos, casi como si fuera libro de Kinder, ¿no? Es muy rápida, así, muy de tele, ¿no? Pero, y guiones que vienen del extranjero casi todos, y del otro lado, y del otro lado, el autor total, que, pues, no tiene ni que explicarle a nadie nada de lo que hizo, si le entiende la abuelita o no, no le importa, y hace lo más radical que pueden. Siempre ha habido en el medio este tipo de cine de autor, que no es un cine tan radical ni enigmático, sino que es un cine muy personal, pero que puede tener contacto con un público mucho mayor del que realmente tiene. El cine de Mariana, el cine de Natalia, el cine tuyo, hay muchos ejemplos de esas películas que están muy bien hechas, que tienen muy buenos argumentos, buenas actuaciones, y que deberían haber sido vistas por muchas más personas, ¿no? Este, este, pero que no, o sea, estas películas no siempre eran festivales, no siempre tienen el taquillazo, ¿no? En las cadenas. ¿Habrá posibilidad de que más público vea estas películas con, con los medios digitales actuales? Sí, definitivamente, pues yo creo que, porque todos, por ejemplo, pues es un gita, ¿no? En el, en una, pasada por televisión, ¿no? Totalmente, pero también creo que, pues no sé, pienso en Selva Trágica, por ejemplo, ¿no? Ah, sí. Este, es una película, pues mucho más de autor, de Julen, que estuvo en Venecia, y de pronto entra a Netflix, y entonces muchísima gente, este, pero miles o millones, no sé cuántos la van a ver, ¿no? Entonces, pues qué interesante, ¿no? Qué interesante que quizá en otra época, esa película hubiera vivido solamente en un circuito festivalero, y ahora es una película que va a un festival muy importante, pero está en una plataforma que le da acceso a muchísima gente. Entonces, pues nada, me parece súper interesante eso, ojalá y más películas, más de nuestras películas tengan esa posibilidad también, yo creo que la tendencia es esa, y que al haber tanta oferta de contenido, y tanta diversidad de plataformas y demás, pues haya más espacio para todo tipo de películas, ¿no? Yo creo que está muy bien, o sea, como que al final están muy bien estas que son un poco más accesibles, quizá, ¿no? Como lo que mencionabas. Más conforme cinematográfica clásica que permite que más público las vean, ¿no? Claro, pero también está muy bien que de pronto, no sé, este, una película más descalante se vea también por todos lados, o sea, y no nada más en un festival, ¿no? Entonces, o por lo menos que la gente tenga la posibilidad de elegir verla, ¿no? Y ya decidir si le gusta o no le gusta, y yo estoy seguro que sí, porque de pronto ver algo distinto, pues siempre es como muy atractivo y como que te abre, ¿no? Y el panorama, entonces, nada, confío en que, ah, no, prefiero ser optimista, me quiero ser corredor, y que cada vez hará más. No, y que cada vez, es que, sí, que el público mexicano tenga más acceso a ver este cine, que, que, que largos años, pues, se apostaban a más a la cartelera mexicana, ¿no? Totalmente. Y está en cartelera, pero, yo creo que, con las ventanas ampliadas, tiene más chance todas las películas, ¿no? El caso de, ya no estoy aquí, ¿no? Por ejemplo. Tuvo éxito en varios años, ¿no? Totalmente, hay muchos ejemplos, ¿eh? Seguir en, sin quitar el dedo del renglón de estar en la cartelera, ¿no? Y en las salas hematográficas, porque, bueno, para eso se hacen las películas. Pero también tener, por supuesto, ese acceso a una plataforma que te da como el contacto con, con un público mucho más amplio, mucho más internacional también, de manera inmediata. Pero a mí fue muy impresionante, cuando hice El Chapo, que, pues, digamos, con mis películas, era el recorrido festivalero, ahí poquito a poquito, y luego la salida en cines, no sé qué, y de pronto, ¡ay, me encanta! Bueno, que esta película tiene 433 copias, ¿eh? No, por eso hablaba de, hablaba de El Chapo, y que me quedaba por ahí, este, las curas, no sé cuál, y de pronto, pues, El Chapo se estrena en 190 países, el mismo día, ¿no? Entonces es impresionante, o sea, así, ¿no? Ni lo podía entender en ese momento, ¿no? Y de pronto, vía Twitter o Instagram, y demás, pues, llegaban mensajes de Turquía, o de Inglaterra, o de gente que estaba viendo El Chapo, y que estaban muy emocionados, y era como de, mira nada más, o sea, qué fuerte, ¿no? El fenómeno tecnológico está tremendo, y, pues, hay que entenderlo, y hay que entrarle, pues, con todo. No, y este, y sí, estas posibilidades eran impensables, ¿no? O sea, simplemente estrenar un país fuera de México, pues, había algunos, ¿no? Francia, no sé, España, Estados Unidos, pero era complicado, ¿no? Y ahora, con esto llegas, ¿no? A muchos lados. Totalmente, entonces, pues, nada, creo que está interesante, y creo que, pues, nada, hay que seguir trabajando muchísimo para, pues, seguir ahí, este, proponiendo cosas, y haciéndolas y demás. Un poco para ir cerrando la plática, que nos quedan diez minutitos, este, después de ser presidente de la Academia, que tú has participado muy activamente en los comités de, de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, desde hace años, pero te tocó ser presidente, tener, acabo de leer en el libro de Cine y Anticine de Efraín Huerta, pues, que en la época de Gabriel Figueroa, nadie quería ser director de la Academia, o sea, por eso, lo pusieron ahí, y no lo dejaron renunciar, porque nadie iba a entrar a, a cambio, porque había tanta presión, pues, como la que hay ahora, ¿no? Este, ¿qué, qué te dejó como experiencia? Y, y luego, ¿qué, qué, qué, qué tal, este, concentrarte absolutamente de regreso al cine, ¿no? Bueno, de la primera parte, pues, fue una súper experiencia, un montón de aprendizaje, de retos, y de, bueno, pues, nos tocó mucho estar ahí, mi querido Serraúl, ¿no? En todo lo que estaba pasando en su momento, el último año de la administración del Peñinito, el primero de López Obrador, con estos cambios tan, tan tremendos, y, y, pues, siempre batallando con presupuestos y demás, pero también, pues, con toda la cuestión, eh, diputados, senadores, la ley de cinematografía, ¿no? Y, pues, a Carlos Arieles, eh, y, pues, nada, defender como, fue muy interesante como de pronto entender para mí, ¿no? Hablo súper personalmente, como que en esa responsabilidad debía de pensar, dejar de pensar en lo individual y pensar en la comunidad y en la colectividad, porque era, ¿no? La representación de la comunidad cinematografía, la biográfica nacional, lo cual, imagínate qué honor, pero también qué responsabilidad, eh, y cosas muy lindas, o sea, como de, echar a andar proyectos, como de activar la Casa Buñuel, que, bueno, pues, ahora estás cerrada, pues, pero en su momento, pues, te acordarás de las clases magistrales y de los talleres y de todas las... Talleres y demás, sí, sí, sí. y también cómo tratar de acercar a otras generaciones a la academia, de tener un contacto muy directo con, pues, con ustedes, con los medios y demás, ¿no? ¿Te acuerdas que hicimos ahí como varias charlas y demás? Entonces, fue increíble, dos años muy intensos. Muy gracias. Dos años, y ahora, pues, sí, regresé a lo mío, pero bueno, sigo ahí apoyando a Mónica Lozano, que es la actual presidenta, soy parte del comité colegiador, estoy como vocal, y pues nada, es un gustazo, y pues hay que estar ahí, este, al pie del cañón, en estos tiempos tan, tan difíciles, tan complejos, y tan inesperados para todos, ¿no? Sí, a mí me llamó mucho la atención que el año pasado, que, pues pasó todo este drama, que seguimos de cerca, ¿no? De la extinción de los dos tiempos, ¿no? El que estaba en la ley de cinematografía, y el que estaba nada más como, 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 como un decreto, ¿no? Que se creó entre cine y Hacienda, ¿no? El focine y el fin de cien. Ahora se, se abrió el focine, que me llama la atención que no hay, salen los, los, los apoyos, pero no salen las, las cifras de, de los montos, ¿no? Este, estamos en una época de cambios, ¿tú cómo lees esta época desde, tanto las políticas del Estado, como desde la, la irrupción de, de organismos y, y mecanismos como, como Netflix mismo, que puede producir a veces más películas, que las que apoya el IMSSINE, ¿no? Sí, te cortas un poquito al final, pero entiendo que, ¿cómo veo el, cómo veo el, repíteme la última parte? Sí, o sea que, que al mismo tiempo de que, se cayeron unas cosas y se crearon otras, que es una historia larga en la, ah, en la fotografía, pero pues que también hay otras instancias para producir ahora, ¿no? No solo el Estado. Sí, bueno, aunque es importante el Estado, obviamente, ¿no? Totalmente, eh, me parece importante, eh, el apoyo del Estado para las nuevas generaciones, por supuesto, sobre todo, eh, creo que es importante que los estímulos fiscales sigan funcionando, ¿no? Paralelamente a, a estas nuevas formas de, o sin y demás, que veamos cómo, cómo van a funcionar, ¿no? A ver, hasta ahí como, arrancando. Arrancando, sí. Exacto. Eh, tengo entendido que, bueno, varios colegas han estado ahí, ya en las comisiones y demás, y bueno, el compromiso está ahí por parte de miembros de la comunidad cinematográfica, entonces, por supuesto, contando con, con, con gente así, ¿no? Eh, confío, pues, en que logre funcionar de la mejor forma. Eh, y por otro lado, pues, también creo que, como, bueno, hablo a título personal, como cineasta me parece que tengo la obligación también de encontrar otras formas, ¿no? De, de alianzas, de apoyos, de, este, esquemas de producción, de, pues, no sé, de salir y tocar más puertas, quizá, ¿no? Entonces, eso, eh, veo difícil, o sea, sí es complejo porque finalmente venimos de un escenario tremendo de pandemia, de emergencia sanitaria, de un montón de cosas que nadie se esperaba, ¿no? Entonces, bueno, hay que, hay que esperar otra vez, bueno, trabajar en que todo se vuelva a sentar y, y, y a, y a tomar cauce, eh, pero definitivamente, pues, hay que seguir trabajando y encontrar estas formas de seguir haciendo nuestras películas, eh, y como bien dices, pues, ahora hay otros estudios, otras plataformas, otras posibilidades, pues, hay que tocar puertas. ¿Cuál es para ti la, 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 ¿Cuál sería una buena salida, no? Para, para equilibrar cosas. Porque además estamos en un momento de, de mucho escándalo, ¿no? Hay de muchos gritos y de mucho reclamo. Pero, ¿hacia dónde podría encaminarse este asunto de la industria, no? Yo creo que tiene que ver con, la, la disposición de muchas partes, eh, tiene que ver con, la legislación, ¿no? Con esa famosísima ley federal de cinematografía que, hay que actualizar a como de lugar, que hay que, eh, hacer muchos cambios necesarios. Esa ley se creó hace 30 años, entonces, eh, pues, ya nos, ya, ya caducó, pues, ¿no? Y hay que darle esa revisada y, sabes, como bien sabes, la academia ha estado hoy muy activamente trabajando. Eh, por otro lado, bueno, pues, está, eh, pues, toda la participación de la iniciativa privada. Por otra parte, está como toda la parte de lo que te comentaba hace un momento de, eh, estímulos fiscales y demás, que, bueno, hay que cuidar y que siga funcionando de la mejor forma. Eh, que se vayan afinando, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, pues, nada, pues, seguir trabajando, ¿no? Seguir trabajando, seguir trabajando y nuestra obligación de hacer las mejores películas posibles, tener mejores historias y proyectos posibles para que sigan siendo atractivas y sigan siendo, pues, pues, dada a sujetos de, de apoyo o de inversión o de, este, empuje ahí para, para hacerlas. Finalmente, bueno, mando saludos a Alex Vans, de la revista Correspondencias, que nos mandó saludos ahorita por, por la transmisión. Muy claro. Este, ¿qué experiencia te dejó cosas imposibles, no? Este, ahorita que ya la ves ya estrenada. ¿Qué experiencia? ¿Qué sensación te deja? ¿Qué, qué, qué satisfacción te deja? No, muy bonito me quiero sacar, porque, en primer lugar, porque fue una, una película que hicimos en un esquema muy, muy, muy pequeño, casi me atrevo a decir cuequero, ¿no? Fue regresar a decir, ok, este, me pido un Uber y llego a la locación, nada de que el chofer y el, no, ¿no? Por decir algo, éramos un crew muy reducido por las características de la película, y porque sabíamos que o era así o no la podemos hacer, fue un proyecto que hicimos amorosísimamente todos los que estuvimos ahí, y que al ver el resultado, y al entender también que era una película cuya intención era ser mucho más cercana al espectador, pensada mucho más para el público y demás, ¿no? Con humor, y contada con cierta ligereza, aunque fueran temas como los que sabemos de violencia entrefamiliar o doméstica, o estas cosas tremendas. Y estas relaciones tóxicas, ¿no? Exacto, exacto, y estas cosas que son necesarias a hablar y que ahora se están viendo, ¿no? Mucho más abiertamente que hace unos años, o diversidad sexual, o bueno, estos temas que tenemos que plantear y hablar al respecto. Entonces, pues nada, me quedo con esa enorme satisfacción, una vez más llegando a las salas, que pues para mí es básico, ¿no? Siempre, ¿verdad? Sí. Han estado ahí, entonces ahí está, ¿no? Y nada, sentir que toda la gente que la ve y que me escribe y que publica cosas y demás, pues me conmueve muchísimo, ¿no? Me emociona muchísimo y estoy muy agradecido de esa oportunidad que me da el trabajo y la vida, ¿no? De compartirlo. Gracias. Pues es que sí, y justo para eso, para eso hacemos estas charlas, para que la gente, tanto los alumnos de la Universidad de la Comunicación, que estudian las carreras o maestrías, como el público en general, pues se enteren, ¿no? De que la película está ahora en cartelera, que la vayan a ver y la disfruten, ¿no? Porque es este cine mexicano que, que insisto, es obra autoral, es obra personal, pero al mismo tiempo es una obra que puede verse. Totalmente, y bueno, pues un saludo a todos los estudiantes que nos acompañan y pues nada, pues muy agradecido de poder conversar contigo como siempre. Ay, qué bueno que ya nos vimos por fin, ¿eh? Te teníamos ya. Sí. Toda esta pandemia sin ver mucha gente, ¿no, querido? Exactamente. Pues te mando un gran abrazo y le deseo todo el éxito en esta segunda semana en cartelera a Cosas Imposibles y ya hablaremos de los nuevos proyectos conforme vayan llegando, ¿no? Claro que sí. Y bueno, HBO Max estrena el 29, ¿no? Ya. Exactamente. Pronto, pronto. Ya pronto, sí. Muchísimas gracias, ¿eh? De verdad. Muchas gracias. Nos invitamos a que nos sigan todos los viernes de 6 a 7 de la tarde en estas charlas de Universo Cine, que muy pronto será una revista impresa sobre cultura cinematográfica mexicana, regional y mundial. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.